bueno estamos aquí para ver la interfaz de la play 5 aquí tenemos la play store un juego cargado un juego descargado también otro juego descargado el playstation plus la colección que vamos a ver la colección de playstation plus los juegos que dan todos estos juegos dan en la colección de playstation plus luego que más otro juego descargado si quieres suscribirte a playstation no los vídeos cargados sale factory por si te quieres conectar a otra ps4 otra ps5 y la biblioteca de juegos lo tiene también la búsqueda que es para buscar juegos personas a jugadores y aplicaciones como veis aquí y el usuario simplemente que es el estado online el perfil los trofeos cambiados y para pagar la play tendremos que salir del sistema dar al botón ps y ya darle a apagar apagar la play 5 bueno pues esa es la interfaz de la play 5 todo lo que contiene venga un saludo y hasta luego nos vemos en mi canal